... Gracias. Un aplauso para los primeros campeones de la torta de la Nena, la categoría Magdalena. Subcampeón, Orvigas Gómez. campeón de la liga de la liga de la Liga de la Manos Vaya la atribución femenina el excelente para los manos aplausos ¡Vamos! Gracias por ver esta presencia aquí a todos. Este es el día de la fiesta con los manos. Sobre todo, la verdad es que alegra mucho de la tanta gente joven, de estar felices con los poneros a los manos. Y no solo agradezco a los que estáis aquí hoy, que habéis logrado un triunfo deportivo, sino a todos los que componéis con los manos, dados las gracias. Desde clubes, técnicos, árbitros, jugadores y, sobre todo, padres, que hacéis posible que Valor Mano siga creciendo, que hacéis muchísimos kilómetros, que inculcáis a vuestros hijos valores de deportividad, competición y, sobre todo, jugadores en la pinta. Agradeceros ese esfuerzo que hacéis a todos y, como digo, especialmente a los padres, dados las gracias y espero a ponernos otro año aquí. Muchas gracias. ¡Gracias!